Les pido un momento de atención Porque ustedes hablan, hablan de... Lloran por esa venta que ha fallado, por el hijo de puta que no quiere comprar, por alguien que no quiere terrenos, por una tía que quiere tirarse y cosas así Hablemos de cosas importantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!